¿Cómo están amigos? Bienvenidos de vuelta. Yo soy Andraxus y hoy conoceremos el Piromántico Salvaje, una criatura neutral excelente para el dominio total del campo de batalla. En combinación con otros hechizos de daño en área, puede ayudarte a limpiar el campo oponente en un abrir y cerrar de ojos. Excelente carta anti-Murlocks. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!